Bueno, Dolores lleva toda la vida vendiendo manzanas de caramelo en este puesto, todos los años en este puesto de la feria. Bueno, Dolores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Por todos los años, como has dicho, me dedico a vender unas manzanicas buenas, de confianza, ya para la gente, para que coman una cosa que es de producto. Y la verdad, pues, me viene muy bien porque también lo necesito y gracias que me dejan también este sitio porque ya los conocemos y ¿qué quiere? Pues la manzana no tiene mucho misterio. ¿Cuál es su sabor y por qué es tan especial? El sabor exquisito. Lo único que es la manzana, son natural, la manzana, le llaman pomas, pues son amarillas. Pero lo que pasa es que yo la rebozo en caramelo, hago el caramelo y cuando ya está hecho el caramelito se le echa el azúcar, se le echa un poquito de fresa también y entonces la hago y entonces la rebozo y se quedan. Pues mira, mira cómo están las manzanas. Curiosas, que como debe de ser, ya que se come una, que le sirva de aprovecho y que no me diga, ay señora, estas manzanas que usted me han entregado. No, quiero que esté contento, que se vayan contentos con las manzanas. Además que las manzanas de caramelo es algo que vemos muy poco y solo lo solemos ver en la feria. En las ferias, todos los años, esto se dedicamos en las fiestas y en las ferias, porque luego las castañas, pero todos los años las manzanas. ¿Cuál es su precio, Dolores? De úrico. Muy bien, ¿no? De úrico porque qué menor, porque las cosas hay que comprender que hay que comprarla, hay que comprar azúcar, el butano y traerla y todo. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer todas estas manzanas que estamos viendo aquí? Una media hora. Bien, ¿no? Pero me están saliendo muy buenas que vienen todos los años a buscarme para comprarme las manzanas, porque dicen que les gustan mis manzanas, que son curiosas y que cómo deben ser. Exclusivamente a comprar las manzanas de Dolores, que no fallan. Exclusivamente a comprar tus manzanas. Vienen a buscarme y entonces como un día una señora compraron tres adentro, porque no me buscaban por ningún lado, porque yo le dije que era en la puerta del mercado, donde hacen el mercado. Y ella entendió que estaba adentro y entonces dicen hoy, mañana te compro. Y por cierto, vinieron ayer y me compraron. Nos vamos a despedir contigo de la mejor manera, vendiendo manzanas. ¿Ya has vendido otra manzana? Yo voy contenta ya, no es por los de euros, de contenta que se va a comer una manzana buena y de confianza, que eso es lo más importante. Que esté hecha y su leaica, su papel, y yo me aprivo, a pesar de que me la ha comprado, me aprivo de que yo sé en mi conciencia que se la va a comer a gusto. Y por eso, y si vosotros le ofrecéis una, la podéis llevar y comerla.